Gobierno y rebeldes acuerdan otro alto el fuego en Sudán del Sur. El presidente Salva Kir y el líder de los sublevados, Riek Machar, han aceptado detener los combates que se suceden desde hace 15 meses. Según el acuerdo, Kir y Machar participarán en un gobierno interino, el primero como presidente y el segundo como vicepresidente.